Si quieres vamos de una, güey Vivos Creo que están peleando túnel, ¿no? Está afuera Sí, sí, sí Los de arriba no te ven Pon smog, pon smog, que nos va a ver los de arriba ¡Abajo uno! ¡Abajo uno, güey! ¡He hecho mierda, güey! ¡Lance nades, lance nades! ¡Páralo, páralo! Pon pinchos, pon pinchos, pon pinchos ¡Si no empujen, empujen, güey! ¡Dame no! ¡Dame no! ¡Date, date, date back, date back! Pon pinchos, pon pinchos, güey Puedes resear yo creo, ¿eh? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Date back, date back, date back, güey! No, es que no, güey, Flakes, tranquilo, verga No, pues es que lo vergué, güey, ahí era empujar, güey ¡Pues sí, güey, pero ve, te fue hasta tu primero, perro! ¡Vas bien adelante, güey! Yo creo que sí es mejor quedarnos de este lado, pero va a ser una putiza, güey, una putiza Y más porque tenemos el viento del puto high, güey Es que si queremos rodear a la derecha creo que no lo logramos, güey ¿Con un muro? No, nos agarran antes la altura, ¿no? Sí, 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 sí Sí, no, y en cuanto... ¿Cómo podemos irnos? Pues intentarle, güey No, yo digo que rodimos izquierda, güey, creo que... Verga, güey Y ahí vienen estos imbéciles, nos van a dar el tiro Ven atrás, güey, ven atrás, que se vayan a la verga No, ahí vienen, ahí vienen, literalmente vienen Ahí ya están aquí al lado, güey Sí, sí, sí Ok, 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 ok Hay que darles el tiro, ni pedo Ven, ven, ven El bloco tira azul, güey El bloco tira azul Me estoy curando Acá está, aquí está la... aquí está la... 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 la 40 azules, o la... Güey, 40, 40 al pendejo, según... un lift, ojo con un lift Aquí vienen pa' ti A un mato por derecho, un mato por derecho, azul Estoy curando de nuevo, güey, tengo que curarme de nuevo, puta madre Tiene azul, tiene azul, tiene azul Tiene azul, tiene azul Tengo uno conmigo, tengo uno conmigo Voy contigo, voy contigo Me rodean los, güey Tienen dos contra dos, dos contra dos, dos contra dos No, güey Ten azules, cabrón, no digas mamadas No, otra es mi vida, güey Estoy perdiendo el tiempo como pendejo ahí, güey Bien sabía que no podemos subir esa colina, güey No sé por qué la quiero forzar Maté uno, maté uno Rematen eso Me robé uno Me dieron la kill Tienen nox, eh Maté uno, maté el último de un team No sé si tengan... Tienen nox, sí No, ya... ya están vivos todos, güey Les llegó otro team, le llegó otro team Les llegó otro party Mataron a uno Mataron a dos Increíble Están bajando, güey Es que hay uno super atrás todavía Ese, ese mira Muerto, muerto Muerto, muerto ¿Quieres ir o qué? Voy a poner uno muy bien toda la mitad Trata de que no remate, dejen arriba, ahí lo puedes ver tal vez Lo voy a voltear él Voy a guilear, voy a guilear para que no nos peguen Va, va, va Este muro es bueno, ¿podemos parar un poco más arriba o no? Sí, 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 supongo Voy a poner uno más aquí para lutear Se swap, agarro la GEMBLOCK ya Queda el equipo de arriba, nos toca ganar este muro a nosotros Sí, 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 lo voy volviendo el muro Aquí hay una Weeman, aquí hay una Weeman, ¿la quieres chiquis? Sí Tienes otro homo, otro homo Te pongo otro homo Se van a pelear abajo Ahí veo uno subiendo, están intentando subir todos a la nave Mira, mira ahí 42, roto ese, roto ese Estoy tirando swaps ahí, güey La nave no tiene zona ya, se están matando abajo ¿Dónde está el chiquis? ¿ya traes? No traigo, ¿me lo puedes traer? Lo voy a poner yo, yo creo Va, póntelo tú Se tiraron, eh Ya, ya, top 2, vamos, vamos, vamos Todo esto ¿Ya? Lo está haciendo Lo está haciendo La Higa Lo está haciendo Tienen que venir, tienen que venir Allá, allá Acá, acá, acá no pega creo Sí pega Acá no me pega Están ahí enfrente Están por mi lado Están ahí, viene Vale, vale, vale 50, 50 ese Ahí está el otro Buena Vamos Estoy intentando buscar donde están Tienen algún globo Pon globo desde arriba, pon globo desde arriba Están aquí wey De una, de una, suban, suban No hay pedo, no hay pedo Ya tengo, ya tengo Simón Muerto o no? Pon el maldito globo Pon el globo, pon el globo Le he matado Hay que jugar lento nada más Hay que jugar lento nada más Va, fierro wey Están aquí wey Que buen amigo te mandaste Voy a caer en el techo Están aquí wey, están aquí Me hacen 2-1 Me hacen 2-1 Abre, abre Abre, abre No lo veo al otro, no lo veo al otro Subo, subo, subo Muerto, muerto, muerto Va, lo tengo, hay que seguir este pedo Toma el carro Uy wey, esa pinche Buena pinche enemigo Que buena amigo, te mamaste Ya se calmaron un chingo wey Siguen el techo, siguen el techo el vato wey Dos del lado derecho, dos del lado derecho en la casa Dos del lado derecho que están avanzando full wey Si están en el techo, se regresaron Se quieren regresar wey Buena pared, buena pared, buena pared Lo tengo conmigo, lo tengo conmigo, lo tengo conmigo Lo tengo conmigo, lo tengo conmigo No voy a tirar Sandy, no voy a tirar, me voy a correr No voy a tirar, me voy a correr Esta de ahí mi marca, esta de ahí mi marca Uy esta madre se está cerrando bien cabrón ya wey Con culpamos a rotar wey Globo o que? Globo? Si wey, vamos a tener que hacerlo Está de aquí mi marco los botes No va a rotar el globo Ni pedo, hay que pelear con estos vatos Si, tenemos que pelear wey, tenemos que pelear de acuerdo Hay un vato muy abierto como idiota, hay un vato muy abierto como idiota A la izquierda Te cuelde, te cuelde, te cuelde Wey, le he roto, le he roto Le rompen, le rompen No, estoy muerto cabrón, que hueva No alcanzo a ver por el puto humo wey Tienen que sacarse las kills, tienen que sacarse las kills No tengo bat wey Que pendejada No hay Frente en mi gore, frente en mi gore Cuatro segundos wey, aguanta cuatro segundos si te curo Si Nice Estoy guipo ya Wey, fíjelo, wey fíjelo Se la saca Muerto uno, muerto dos Queda uno, queda uno Queda uno, queda uno Fue lo muy serio No wey No wey Nice try wey Wey, como me pegó tantas putas balas wey Que pedo perro Debería haberme acercado más wey Debería haberme acercado más wey Hala mía Mira, mira, es que si nos quedamos atrás simplemente nos van a hacer eso wey Se van a ir a tomar la zona que ellos tienen que tomar y nos van a holdear y listo Ven pa Gana aquí, gana aquí, gana aquí wey Gana aquí wey, gana aquí wey A la derecha te van a pegar Me estoy echando jeringue wey Puedes aguantar aquí tantito y ves a los de atrás wey Ya voy aquí, ya llegué aquí, ya llegué aquí Miren estos pendejos, van a empujar eh, van a empujar wey Hay que holdearlos bien wey, aquí tengo buen spot wey Para holdearlos wey Se esta cruzando bien rico wey Tirasela, tirasela, tirasela Save me, save me Puta madre wey Vamos a perder nuestra piedra ya wey Ve ahí, ve ahí, yo me quedo aquí Ve ahí, nada más pon pinchos wey Aquí hay uno, aquí hay uno wey Pégale, pégale, pégale hijo de perra wey Que se vayan de izquierda para que peleen con la dona wey Están estuñados, están estuñados wey Buena ulti, buena ulti, buena ulti Lancen ahí wey Se los come la zona Si, si era uno Comió, comió, comió Hecho mierda al otro wey Rotos todos wey Caio uno, caio uno Cojo otro wey Hecho mierda, hecho mierda, páralo, páralo, páralo ahí Me están disparando de acá wey Quédate aquí conmigo, conmigo Vete a la piedra wey, fuleate y vete a la piedra Ahí siguen estos pendejos Corta, vamos, vamos Ahí están, ahí siguen Ven aquí, ven aquí, mira Desliza perro, ahí esta piedra ahora Desliza rapidísimo wey Verga este wey Va a meterme igual ahorita eh Guarda un humo, guarda un humo Bueno, venimos de atrás Te dije wey, esta bien, esta bien avanzado Ven, 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 ven conmigo El anillo se cierra y no estamos Están tirando ulti, están tirando ulti wey Tiene una de W3 flex Pon, 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 pon No mames, es que wey No, no, no Quieres que pique un poco, o sea da igual Pues si, pues si, igual Mate uno, mate uno Buena, buena Lo mataron, la mataron Aguante que traen que, traen que dio a estos Va, mataron a los que le estaba disparando yo eh Ahí viene dentro de la mitad Queda otro team ahí Es que les están pusheando De pronto pueden sacar una kill Capaz podemos piquear tantito, ahí están, ahí están Mal Muertos, muertos, muertos Me vuelvo Intenté sacar alguna kill o algo Mirenme, tengo muy buena zona Nos van a querer pushear tal vez Te pongo un humo o que, para que le pegues Si, si, si Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Pusión a wall, pusión a wall, para jugar más ahí Nos están pusheando Tiene una nida ahí Me destruyó otro Yo no veo de... Muerto, muerto, uno Muerto, muerto, muerto Queda uno, queda uno Lo quebré, lo quebré Mal, 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 está, one shot, púchalo, púchalo Guad, estás atrás, no Muerto, muerto, muerto Buena, buena, buena Estoy reviviendo Date Me pequé, me pequé Me pequé Me pequé Te van a caer encima Intenta jugar el top 2 El full team acá No, fuck Wey, ese full team, porque los dejó pasar No hizo nada, este team de acá al fondo Siempre S2 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 Algo Ya Casi V Con la rueda 30. ¡Muerto! 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 Solo queda uno, güey. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Todo una bala, güey! ¡Muerto! ¡No! ¡No! ¡No nos encerramos! ¡Deja que vengan! ¡Deja que vengan! ¡Rompe! ¡Sí, sí! ¡Tapa! Tapa, 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 tapa. Vamos a tener que pelear, güey. Tiene ulti acá, güey. Mala ulti ese, güey. Tiene ulti, eh. Igual, igual, igual. Tapa, 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 puedes tapar, eh. No puedo, estoy acá, güey. Roto, 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 también. No, por atrás, güey. Sálame si quieres. No, perro. Güey, que hace el puto Shubi, güey. Tardo un putero en rotar, güey. Ah, güey. Me dieron ángulo sus vergas, güey. Tú dices, amigo, tú dices. Me voy estirando, hombre, estirando. Quédate aquí, marca, quédate aquí, marca. Puse muro. Buena pared, buena pared, buena pared. Por derecha, por derecha, por derecha. No se, no se, no se. Siguen entrando. Siguen entrando, siguen entrando. Me estoy curando, güey. ¿Cómo estás ahí, xavi? No te lo heado del hecho. ¡Tenemos que cruzar, tenemos que cruzar, tenemos que cruzar! ¡Tenemos que cruzar, tenemos que cruzar! ¡Chúsen ya, cruúsen ya, cruus en ya! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Bajitos, bajitos, 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 bajitos! Roto, roto, roto Se murió persona Está para dentro, está para dentro Sí, está bien, estamos bien Voy a levantar, voy a levantar Dale, estamos bien Levanta cuando puedas Levanta ya, levanta ya Tú y yo tenemos que ver la puerta Tú y yo tenemos que ver la puerta Sí, vamos a ver que no la ve Sí, vamos a ir por este lado, amigo Sí, aguanta, aguanta, que estamos en el scan de este pendejo Van a querer pelear a estos idiotas, a lo mejor A lo mejor sí, a lo mejor ¿50 o no? No, está en el de 3 roto, un vato Ok, vamos a checar a la izquierda, güey Aquí hay un pendejo, güey, se está curando Tenemos que tener cuidado arriba, güey Pues tiramos un pene acá y después usamos el este, güey Se van a pelear, güey No sé si nos suban estos Es que ese team no tiene zona Va a ir atrás de nosotros Y pues ganamos el cañón Nos da, eh No sé si nos da Va Acá no pega Ay, se me dio, güey Puta madre, güey Vamos, vamos Oh, fuck Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, ya, ya, ya Aguantale, aguantale Tenemos que tener cuidado arriba, güey Tenemos que seguir enfocando, que no salgan estos babosos, güey Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, no, no, entra, no, entra, no, entra No vais a entrar, no vais a entrar, no vais a entrar, no vais a entrar, no vais a entrar No tengo granadas, güey Estoy luteando más mierda, estoy luteando más mierda Izquierda, sí, es la opción, izquierda opción Te tiró una bat de este lado, güey Ok, dámelo, vas Podemos a lo mejor jugar lento y jugar en la pared, güey Probablemente sí Por afuera derecha, ¿no? Sí, sí, sí Por afuera izquierda, perdón Por afuera izquierda, por afuera izquierda Sí, por afuera izquierda, por afuera izquierda ¿Cuánto para la pared? La pared la tengo en un putero de tiempo, 60% De arriba nos ven, güey 48, 50 Tienes que poner el lift, 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 pon el lift, pon el lift Pégate a la pared Pégate a la pared Pégate a la pared Pégate a la pared ¡Pégate a la pared! ¡Top 7! ¡Top 7! ¡Top 7! ¡Top 7! ¿Tienes otro humo ahí? ¿Tienes otro humo? Aguanta, le doy yo. No, disparas, no disparas. Te van a impiar si te van a impiar. Descanearon. Vamos a gozar, ¿no? Aguanta la... ¿Tienes otro humo? Bueno, es una victoria de nueve años, casi ciertamente. Pero no saben exactamente dónde empujar. No saben dónde es seguro. Si, si. Pero no sé. Te van a liberar, ¿no? Y no, si, si. La tienes que ir. Si, si. No, si. La tienes que ir. La kia de nueve años no es de la cinta, ni esta. Si, no, pero a ver. Es que aparece en mi nombre. Es que salga en nuestra cinta, es que la otra vez que hace una cierta, es que te dio. Es verdad que es un... Gracias por ver el video.